Por el empleo, la seguridad, los gachulecos, unidos estamos Vamos juntos por nuestro país, algo bueno está pasando aquí Eso todos lo pueden sentir, un Honduras mejor para vivir Muy cansados estaban todos ya, solidaridad llegando a todos ya Con techos, pisos y con fogones, cazafiltros y mucha prosperidad Vida mejora toda Honduras, hoy llegando hasta Gachulecos, unidos con el pueblo hasta el final Así tranquilidad se empieza a respirar en el país Hago trabajo y sin miedo nuestro presidente va A paso firme, marchamos cachorecos Unidos con el pueblo, vamos a avanzar De la mano de Dios, el partido nacional Cambiando todas hasta Hay dos caminos por delante, el camino de la paz O el desespero y la violencia Tú eliges mi hondureño que viene en el camino justo allá Y es en el futuro encanto, óyeme por la unidad No me quedo en el pasado, yo quiero un buen futuro Juan Orlando presidente Llama, llama pa' mi gente Por una vida mejor Juan Orlando presidente J.O.H. Juan Orlando Hernández Honduras tiene presidente Y digo J.O.H. Juan Orlando Hernández Una vida mejor, caminar tranquilo Siempre estás contigo, este es el camino Y no me quedo en el pasado, yo te lo digo No me quedo en el pasado, yo quiero un buen futuro Juan Orlando presidente Juan Orlando presidente Juan Orlando presidente Para vivir tranquilo Juan Orlando presidente Seguridad y educación Juan Orlando presidente Pertorio y en mil para mujer Juan Orlando presidente Nacionalista con este caro No me quedo en el pasado, yo quiero un buen futuro Juan Orlando presidente Presidente Por el empleo, la seguridad Los gachurecos Unidos estamos Vamos juntos por nuestro país Algo bueno está pasando aquí Eso todos lo pueden sentir Un Honduras mejor para vivir Muy cansados estaban todos ya Solidaridad llegando a todos ya Con techos, pisos, ciegos, fogones Casa, filtros y mucha prosperidad Vida mejor a toda Honduras Hoy llegando hasta Cachurecos Unidos con el pueblo hasta el final Así tranquilidad se empieza a respirar en el país Hago trabajo y sin miedo Nuestro presidente va A paso firme Marchamos cachurecos Unidos con el pueblo Vamos a avanzar De la mano de Dios El partido nacional Cambiando todas está No hayamos La gente No hayamos Esta es la persona No hayamos No hayamos No hayamos